Estamos en el club Empalme Central. Aquí continúa jugándose el torneo de tenis Camino al Centenario. Hoy comienza tercera categoría. Estos son los partidos, estos son los resultados. En partido de primera ronda Manuel Arnone le ganó a Román Rocuso 6-7, 6-2, 15. Gastón Astellano se impuso a Adolfo Mariani 6-0, 6-0. Por partidos de octavos de final, Ricardo Salusio le ganó a Chivo Testa 6-0, 7-5. Jorge Arballo le ganó a Manuel Fusilli 6-1, 6-2. Lucas Carlini se impuso al Tito Colangelo 6-4, 6-7, 10-5. Lissandro Romanini le ganó a Juan Alesi 6-2, 6-2. Gabriel Volentiera le ganó a Marcos Paserini 6-1, 6-3. Alejandro Bernacci le ganó a Hernán Jiménez 4-6, 6-2, 11-9. Mientras que en la semana, el día lunes y por primera ronda, Nicolás Di Tulio le ganó a Mauro Laconca 6-7, 6-2, 15. Paolo Marri hizo lo propio con Edgardo Rosales. Victoria de Paolo 3-6, 6-1, 11-9. El martes, ya en cuartos de final, tenemos que decir que Ricardo Salusio le ganó a Jorge Arballo 6-2, 6-1. Lissandro Romanini se impuso a Lucas Carlini 6-4, 3-6, 16. Mientras que el miércoles en partidos de octavos de final, Manuel Arnone le ganó a Paolo Marri 6-4, 6-4. Nicolás Di Tulio se impuso a Gastón Astellano 7-5, 3-6, 16. Y aprovechando nuestra visita al Club Atlético Empalme Central y en este torneo de tenis camino al centenario, para que nos haga un balance de cómo está desarrollándose el torneo cuando está promediando el mismo, hablamos con el entrenador de Empalme Central y organizador de este torneo, el Coco Esteban Espineta. Hoy arrancamos tercera, gracias a Dios el clima acompañó, por suerte que venían amenazando con el agua, pero bueno, lo que fue quinta y cuarta lleno de jugadores, los jugadores se portaron increíbles con el tema de horario, día, partidazo, grande partidazo, así que bueno, ya tenemos ahí los cuatro finalistas de quinta y cuarta y bueno, y ahora con tercera. Y ahora debemos decir, Coco, que esto se juega, las finales, en el abierto. Exactamente, el 8 de marzo hacemos todas las finales juntas, van a estar desde quinta hasta la final del abierto. Ajá. Así que bueno, todo en un mismo día, vamos a hacer la entrega de premios, va a estar buenísimo eso. Bien, y contame ahora en este inicio de tercera, ¿quiénes están jugando? Y ahora acá en las canchas está jugando, en la cancha 1, Marcos Pazerini y... Gran jugador de fútbol, allá lo estoy viendo, Marcos. Gran jugador de fútbol. Gran jugador de fútbol, lo estamos viendo allá en el fondo, gran jugador de fútbol, Marquitos Pazerini. Y en la cancha 2, Arballo y Manuel Fucili. Ajá. Otro partidazo también, estoy viendo acá, están dejando el alma. Coco, me decías que hubo muchos inscriptos en todas las categorías, ¿eh? Y venimos, sí, ya con quinta, cuarta, que pasamos los 50 jugadores, a la tercera otros 20 jugadores más anotados y vamos ahí, vamos muy bien, muy bueno, las expectativas las cumplimos todas. Bueno, te debo decir a vos como organizador y todo esto, ¿no se podía haber hecho algo para que el Puma no pierda, que el Puma siga en carrera? Sí, lo tratamos de arreglar, pero no, no se pudo, no se pudo, no pudimos meter mano ahí, pero bueno, para la próxima. Bien, pero mediando entonces el torneo Camino al Centenario, Coquito, las expectativas hasta ahora plenamente cumplidas. Plenamente cumplidas, todas las expectativas cumplidas, realmente con todo, con las canchas, con los jugadores, con el clima, todo. Bien, Coco, y de parte nuestra también las expectativas cumplidas, porque estás cumpliendo con todo lo que prometiste, nos mandás fotos, nos mandás todos los resultados, nos tenés completamente informados, así que eso es muy bueno, así que felicitaciones. Gracias a ustedes por estar siempre preguntando y al día. Muchas gracias. 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 Gracias.